Y a mí me llamó mucho la atención un trabajo del ex subgobernador del Banco de México, del economista Gerardo Esquivel, sobre la pobreza laboral en nuestro país que ha venido a la baja. Y precisamente para que nos informe, para que le informe a usted Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, sobre esto, este estudio que él ha realizado y la relevancia que tiene en el contexto, por supuesto, de la economía actual, es que lo hemos invitado esta tarde y le damos la bienvenida a Gerardo, a los periodistas. Bienvenido, Gerardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a ustedes y a todos los auditores. Gracias. Pues yo creo que sería muy interesante, muy importante que explicara usted al auditorio de los periodistas ¿Qué significa primero el término pobreza laboral? Y segundo, Gerardo Esquivel, usted habla de una disminución de 2.2% entre 2018 y 2022, que explicara también si eso es mucho o es poco. ¿Cuánto es 2.2? Claro, con mucho gusto. Miren, el concepto de pobreza laboral es un concepto que es ligeramente distinto al concepto oficial de pobreza que se mide, que mide el Coneval cada dos años. Hay que recordar que el Coneval, con los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, ha definido una metodología para estimar la pobreza en México. Esa pobreza se mide ahora de una manera multidimensional, con varios indicadores de educación, de salud, etc. Pero en ese indicador de pobreza multidimensional hay un concepto muy importante, que es el de pobreza por ingresos. Y básicamente, es un concepto quizá más parecido al que la gente tiene en mente cuando habla de pobreza. La pregunta nada más es, ¿tiene uno ingresos suficientes para comprar un mínimo que permita un consumo de alimentos y de otros satisfactores mínimo? Sí o no. Esa es la pobreza por ingresos. La pobreza laboral es un concepto que es un poquito distinto a este, pero se parece mucho a este de pobreza por ingresos. La gran diferencia es que la pobreza laboral solo hace la misma pregunta. ¿Una persona le alcanza con lo que gana para comprarse una canasta alimentaria? Sí o no. Pero con la diferencia de que aquí solo se usan los ingresos por trabajo. Por eso es laboral. En el caso de la pobreza en general, se utilizan otros ingresos. Por ejemplo, se mide el ingreso por remesas, el ingreso por ingresos bancarios, el ingreso por transferencias de programas sociales, etc. Entonces, la pobreza laboral es, de nuevo, nada más si a una persona y a una familia le alcanza con los ingresos que obtiene como producto del trabajo, sí o no, para comprar una canasta alimentaria. Y esa canasta alimentaria es una canasta que definen el Coneval. El Coneval, por cierto, para quien no lo sepa, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Es una institución del Estado mexicano que tiene como objetivo, entre otras cosas, medir la pobreza. Y define, con toda claridad, una canasta de alimentos mínima, que es el consumo mínimo para tener una vida saludable, y la va midiendo el costo de esa canasta mes a mes. Y mes a mes publica el costo de esa canasta. Bueno, el INEGI mide cada trimestre con una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, les pregunta a los que encuesta cuánto ganan como producto del trabajo. Con esos datos y con esa canasta alimentaria, el Coneval, insisto, el Coneval es quien lo mide. No lo mido yo, no lo mide nadie más. El Coneval es la institución que mide este indicador. Mide la pobreza laboral y nos dice trimestre a trimestre de qué tamaño es la pobreza laboral, qué características tienen las personas que son pobres, nos las divide por... Rango de edad, por género, si son formales o informales, en fin, una serie de características. Y luego mide también la pobreza no solo para los trabajadores, sino para las familias. Esto es, un trabajador puede ganar más de lo que cuesta una canasta alimentaria, y por esa razón no es considerado pobre. Pero si esa persona vive con otra persona que es su dependiente y ya a los dos en su conjunto no les alcanza para comprar la canasta alimentaria, entonces los dos son pobres. El Coneval entonces mide eso. Trimestre a trimestre nos informa y esa es la gran ventaja de este indicador, que es mucho más, con mucha mayor periodicidad, con mucha mayor frecuencia, a diferencia, insisto, del dato oficial, que el dato oficial se mide cada dos años. El último dato oficial de pobreza que tenemos es de 2020, que era justo en medio de la pandemia, y entonces ese dato oficial pues está distorsionado porque cayó justo en la pandemia. En cambio, los datos de pobreza laboral ya tenemos hasta 2022, por eso me parecía interesante. El dato de pobreza oficial de 2022 lo conoceremos el próximo, en unos meses, por ahí de agosto, se publica el dato de 2022. Entonces yo un poco anticipándome a esto, quise hacer este estudio porque es más oportuno el indicador, nos puede anticipar qué va a esperar en la medición de la pobreza ahora que venga, y nos dice, y me encontré con la sorpresa, digo, yo también reconozco, que no lo había visto con suficiente detalle, y me encontré con la sorpresa de que tenemos una reducción significativa de la pobreza laboral en los últimos años. En particular en esta administración tenemos esta reducción que mencionaba Alejandro, de 2.2% de la pobreza laboral. Eso es mucho poco, preguntaba Alejandro. Bueno, consideremos que la población, pues digamos que somos 125 millones de mexicanos. Una reducción de 2.2% en la pobreza de los mexicanos, quiere decir que está fuera de la pobreza laboral, en este lapso alrededor de 2 millones y medio de mexicanos. Evidentemente todavía hay mucho que hacer, pero reducir la pobreza en 2 millones y medio de mexicanos, en un lapso de cuatro años, con dos choques muy importantes que han afectado a la economía mexicana, que son primero la pandemia, que nos afectó, todos lo sabemos, la vida económica durante casi dos años por lo menos, y que además tenemos el choque inflacionario que aún seguimos siendo afectados por este, una inflación que se llevó, en el caso de los alimentos en particular, hasta 12 o 13% de inflación. Bueno, reducir la pobreza en este contexto es algo realmente muy importante y que debemos afilatar como un resultado, creo yo, muy importante, muy poderoso, que nos habla de la efectividad de algunas políticas públicas para lograr reducir la pobreza. Y solo para que tengan una comparación, de 2006 a 2015, la pobreza subió en más que eso. Son los años que yo diría fatídicos para la pobreza, porque en esos años la economía creció, y a pesar de que la economía creció, la pobreza también creció. Y eso nos habla que antes teníamos un esquema de desarrollo excluyente, es decir, crecía la economía en su conjunto, pero no crecía para todos, crecía para la gente de la parte superior de la distribución de la riqueza, y no lograba sacar de la pobreza a la gente. En cambio, estos cuatro años de administración, de esta administración, a pesar, insisto, de estos choques, a pesar de que el producto per cápita ha caído, porque ha sido un choque muy importante, a pesar de eso, las políticas públicas que se han implementado han resultado en esta reducción de la pobreza, que insisto, yo creo que eso se va a ver confirmado de manera ya oficial, con la medición de la pobreza más amplia, el concepto más amplio, que se dará a conocer en unos meses. A mí me llamó efectivamente la atención, de manera especial, esto que menciona Gerardo. Por una parte, lo que en efecto ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, y en una parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. La economía creció después de, también de la pandemia que le tocó a Calderón en 2009, y que hizo caer la economía 6.5%, menos 6.5% del PIB, y ahí aumentó no solamente la pobreza laboral, sino la pobreza. Y en el caso de México, los dos factores imponderables que le tocó enfrentar a México, claro, también al mundo. El derrumbe de menos 12.5% del PIB en 2020, y el proceso inflacionario que todavía está en nuestro país, y a pesar de eso, efectivamente, hay una reducción de la pobreza, y hay una reducción también, que es el dato, uno de los datos fundamentales de tu estudio, la pobreza laboral. ¿Tiene que ver con el aumento a los mínimos? ¿Tiene que ver con las transferencias a través de los programas sociales, Gerardo? Tiene que ver fundamentalmente con, creo yo, con el salario mínimo, porque en la política de salarios mínimos de esta administración, que como se sabe ha sido un aumento significativo de alrededor de 15, entre 15 y 20% por año ha estado fluctuando, y que se ve en la gráfica justo que estás mostrando, es un aumento pues importante que ha llevado a duplicar el salario mínimo en términos reales. Es importante decirle a la gente que esta gráfica que están viendo, es ya descontando la inflación, o sea, ya es realmente poder de compra de los trabajadores, y noten cómo ya está al doble de lo que estuvo durante mucho tiempo, y la gráfica es muy útil porque muestra la política previa, muestra cómo el salario mínimo durante todos esos años se mantuvo constante en niveles extremadamente bajos, porque ahí se muestra constante del 2000 al 2015, pero no se ve en esa gráfica y lamento no haberlo puesto, lo que pasaba antes, y lo que pasaba antes es que tuvimos una contracción del salario mínimo desde el 77 posiblemente para acá, de alrededor de 75% de pérdida de poder de compra, es decir, todos esos años en los 80, 90 y 90 hubo una gran pérdida de poder de compra de los trabajadores, del 2000 en adelante se mantuvo constante ese salario mínimo real, y de 2015 a la fecha es que empezó a subir, primero muy tímidamente que fueron los últimos dos años de Peña Nieto cuando ya ante las presiones sociales empezó a responder con un pequeño aumento del salario mínimo, pero realmente cuando ha subido el salario mínimo es en esta administración como se ve ahí, y eso ha permitido que los trabajadores en la parte baja de la distribución pues tengan una alternativa de ingresos pues suficientemente alta para poder pues satisfacer un poco más sus necesidades mínimas, estamos hablando de necesidades pues básicas de supervivencia prácticamente, y eso ha mejorado con estas políticas de esta administración y eso ha ayudado mucho. Preguntaba si las transferencias también han ayudado, yo creo que han ayudado de una manera indirecta, porque aquí recordémoslo, la medición de esto solo es tomando en cuenta los ingresos producto del trabajo, aquí no entra, aquí no se le suman esos ingresos por programas sociales, pero una cosa que yo di, que yo muestro en mi trabajo, una gráfica específicamente sobre los trabajadores de más de 65 años, muestro cómo en ese segmento en particular la pobreza ha caído de manera muy significativa y eso puede deberse no a que ganen más, es posible que ganen más también los trabajadores gracias a estas cosas del salario mínimo, pero también puede ser que la pensión universal haya hecho que haya gente que finalmente haya podido descansar, es decir, que haya podido tomar la opción de decir, bueno, pues yo tengo un trabajo mal pagado que no me da ni para vivir, pero tengo ahora derecho a una pensión universal, pues mejor tomo la pensión universal y me dedico, a lo mejor ya no está en condiciones de salud, ya las razones que sean, y sale del mercado laboral, entonces ya gente que tenía una situación muy precaria, digamos, en el trabajo, ya no tiene que estar ahí, porque ya tiene una alternativa, eso es lo que quisiéramos que hiciera para todos los mexicanos un programa de seguridad social, que si uno ya está en una edad después de trabajar pues 40, 45 años y que quiere descansar y que quiere pues simplemente tener un nivel de vida mínimo y decoroso o saludar para tener una vida saludable, pues una pensión universal les puede dar esa alternativa y esa puede ser una explicación por la cual, como se ve en la gráfica, pueden ver cómo la población de 65 y más años de edad ha bajado de un punto que llegó a estar cerca de 40% de la población en esa edad de los que trabajaban siendo pobres ya está por debajo de 30%, alrededor de 10 puntos porcentuales ha bajado la pobreza y todavía es alta, vean que es mucho más alta que la de las personas más jóvenes, pero es un avance en la dirección y creo que todas esas son noticias muy favorables y que nos debemos aquilatar, insisto, lo que estamos logrando incluso en un contexto tan adverso como el que tenemos actualmente. Quizá valga la pena Gerardo, compartir esta gráfica que es, esta es de México, como vamos, es el histórico del salario mínimo y ahí toma, pues si como base la segunda quincena de 2018, pero empieza en el 34 y aquí se ve la curva todavía con más claridad que regresa el salario a niveles más o menos del arranque del neoliberalismo en México si tomamos en cuenta la fecha como 1982 que sería la llegada de Miguel de la Madrid al poder. Más o menos es el regreso que se da a enero de este año. Gerardo, yo le preguntaría yo le preguntaría ahora ya descontando inflación porque hemos tenido un chipote de inflación importante ya descontando y descontando inflación se mantiene este gráfico se mantiene este beneficio así es este gráfico en particular es justo el que yo me refería cuando decía que se había perdido el poder de compra ven como cayó llegó a su punto máximo en 76 77 y de ahí vino en picada todos esos años digamos de los gobiernos de la Madrid Salinas Cedillo como vino cayendo el poder de compra esa gráfica que tienes está en términos reales es decir ya está descontando el efecto inflacionario entonces ya esa gráfica refleja el poder de compra del salario mínimo y veas y se nota con claridad cómo se perdió poder de compra durante todos esos años se mantuvo estable del 96 hasta el 2015 y se ha recuperado en estos últimos años y insisto ese aumento que se ve al final ya es a pesar del aumento en los precios que hemos vivido por el choque inflacionario o sea ya toma en consideración que subieron los precios y se descuenta y ese es el poder de compra real entonces porque recordemos la inflación si bien ha sido alta insisto ha sido de alrededor de 8% el año pasado la inflación general y de alimentos 12 o 13% pero el salario mínimo subió más que eso o sea por eso es que digo que hubo una recuperación del poder de compra y todavía más una noticia creo que muy positiva hacia adelante es que mi estudio termina en diciembre de 2022 que es el cuarto trimestre del año pasado porque es el último dato que estaba disponible al momento de hacer pero en unos días más yo calculo que en una semana más el Coneval va a dar a conocer los datos del primer trimestre de 2023 y ahí creo que vamos a tener todavía mejores noticias porque ahí ya se va a ver el efecto del aumento del salario mínimo de este año que como sabemos entra en vigor en enero entonces ese aumento ahora que se ve a conocer va a ser todavía más importante la reducción de la pobreza laboral de lo que refleja mi estudio mi estudio todavía se queda corto en eso porque todavía no hay dato oficial de este primer trimestre cuando salga el dato veremos ese dato positivo que yo anticipo resultado de este aumento importante del salario mínimo del primer trimestre del 23 yo nada más por último le preguntaría aprovechando que Gerardo Esquivel fue también subgobernador del Banco de México en este momento vista la información que hoy presentas en este estudio que para quien quiera puede leerlo completo en la página personal de Gerardo Esquivel los indicadores principales de la economía Gerardo los fundamentos de la economía que tan sólidos son para afrontar por ejemplo una elección la elección más grande de la historia que habrá en 2024 mira yo creo que no debemos estar preocupados por eso la economía está en una posición muy sólida en muchas dimensiones está sólida en la dimensión fiscal recordemos que esta administración ha sido muy responsable fiscalmente durante la propia pandemia quizá pudo haber gastado un poco más muchos países gastaron más en programas de apoyo el gobierno mexicano decidió ser muy cauteloso en esa dimensión lo cual pudo tener sus implicaciones negativas para la recuperación pero tiene sus implicaciones positivas porque mandó una señal de compromiso con esa estabilidad fiscal y hoy en día todo mundo reconoce eso del gobierno mexicano el gobierno mexicano salió de la pandemia fortalecido en cualquier perspectiva comparada que tengamos con otros países similares de América Latina inclusive de otras partes del mundo como un país responsable fiscalmente con una deuda relativamente moderada el país también demostró o ha demostrado todos estos meses y años una independencia total de la autoridad monetaria respeto total del presidente y del ejecutivo a la autonomía del Banco de México eso también es algo una noticia positiva que los analistas lo ven con mucho gusto y luego tenemos un sector externo muy favorable porque como sabemos está entrando mucho dinero por el lado de las remesas están dando mucho dinero por el lado de la inversión extranjera directa que están llegando por la la relocalización de actividades o el llamado NIR Shoring hay mucho interés en venir a México eso explica también la apreciación del tipo de cambio entonces no debemos estar preocupados en lo absoluto creo yo por una situación complicada al final del sexenio será un sexenio distinto a otros un fin de sexenio distinto a otros en donde recordemos siempre ha habido cierta turbulencia financiera creo que en este caso la economía mexicana está muy sólida en sus distintos dimensiones fiscal monetario externo la inflación va a la baja la pobreza está yendo a la baja en fin creo que debemos sentirnos tranquilos en esa materia yo no creo que la elección por muy compleja que vaya a ser por muy grande que vaya a ser vaya a generar una situación como la que se ha generado en otros episodios en el pasado por el contrario yo estoy muy tranquilo y veo un episodio y un contexto muy favorable para la economía mexicana hacia adelante y una pregunta última de mi de mi parte sabemos muy bien que cuando el dólar alcanza los niveles que hemos visto en ocasiones anteriores cuando hay devaluaciones y el dólar se dispara sabemos muy bien por qué y rápidamente pues los análisis más básicos son pues porque la economía está de la fregada en buen cristiano dicho pero ahora tenemos un super peso y hay por ahí algunas voces que dicen que estamos de la fregada porque tenemos un super peso aunque no lo no lo crean tendrá algún efecto somos un país exportador etcétera obviamente tiene un efecto recibimos remesas y todo lo que sabemos que puede resultar de pues de ser de tener un peso tan fortalecido y un dólar tan barato pero me gustaría mucho saber su revisión de las razones del peso para ser un super peso y los efectos de un super peso si si las razones son como decía antes el hecho de que la economía es estable y entonces genera condiciones favorables para la entrada del dinero del exterior los inversionistas extranjeros ven al país como un país sólido donde no corren riesgos donde la economía está estable donde hay estabilidad política económica y social y donde pueden traer su dinero y donde hay también eso hay que reconocerlo un rendimiento importante las tasas de interés como se sabe en México están a un nivel muy elevado 11.25% es un rendimiento muy atractivo pero ese rendimiento atractivo en otro contexto en países con desequilibrios políticos sociales financieros pues no irían vienen a México porque están las condiciones favorables y las altas tasas de interés y eso es lo que está generando la presión a que el peso se fortalezca entonces es un buen dato el hecho de que el tipo de cambio se esté apreciando habla bien de la economía tiene efectos negativos y eso también llega un momento en que hay que empezar a tomarlo en consideración y ponerlo en la balanza no todo es deseable hay cosas así como una devaluación es indeseable una apreciación que es su contrario no es necesariamente deseable o no hasta cierto punto ahorita evidentemente los que las familias que van a salir de vacaciones en el verano que van a ir a Estados Unidos a Europa pues están muy felices porque va a costarles menos la gente que vive de las remesas que vive de las propinas del turismo extranjero en los centros turísticos mexicanos pues esas dólares que reciben pues hoy valen menos entonces no están tan contentos con la apreciación pero así es en todo hay gente que se beneficia hay gente que se perjudica pero lo cierto es que el indicador de por qué se está apreciando es en todo caso un indicador de fortaleza de la economía de estabilidad de que resultamos atractivos y ya cuando las tasas empiecen a bajar en México y la brecha entre México y Estados Unidos empiece a reducirse que tendrá que ocurrir posiblemente hacia hacia finales de este año y principios del próximo ahí se va a empezar a moderar el peso entonces no debemos estar preocupados porque vaya a haber una después de esta apreciación una fuerte depreciación eso no va a ocurrir el tipo de cambio va a estar bajo por un periodo ¿no? de tiempo porque esas cosas insisto están respondiendo a factores estructurales quizá este sea su mínimo por cierto porque ya la decisión monetaria de pasado mañana posiblemente vaya a haber una pausa y ahí esa va a ser una señal de que ahí se va a acabar ya el aumento de tasas en México y entonces posiblemente eso va a mandar la señal de que empieza a moderarse el flujo de divisas pero no va a ocurrir una depreciación importante no hagan caso a especuladores ni que hay gente que está llamando a que compre dólares porque va a subir puede subir estamos en 1750 puede subir a 18 puede estar en esos rangos fluctuando no va a regresar a 22 tres pesos que tuvimos hace tiempo creo que hay factores estructurales que van a hacer que este tipo de cambio se mantenga relativamente bajo por un tiempo con fluctuaciones obviamente y posiblemente insisto este 1750 si sea el piso creo yo pero vamos a ver yo creo que la decisión del jueves del banco va a ser importante también en ese sentido Gerardo Esquivel ex subgobernador del banco de México muchas gracias por la oportunidad bueno por las dos vías por la explicación de este estudio así grosso modo que es muy relevante y también pues la visión de la economía mexicana hoy muchísimas gracias al contrario muchas gracias a los dos y es un gusto estar con ustedes en su programa gracias buenas tardes señor Delgado yo yo Gracias por ver el video.